Un partido complicado, otro partido complicado, porque es un campo de todas formas complicado. Sabemos que es un buen equipo, un equipo que sabe jugar, que tiene buenos jugadores de fútbol. Y nos espera eso mañana, lo sabemos. Pero al mismo tiempo estamos preparados para eso. Nosotros tenemos un partido, un partido de liga importante, y ellos también tienen un partido de liga importante. Y ya está. Que juegan los mismos o que juegan otros jugadores, la plantilla del Celta es buena, como la nuestra. Y yo no voy a pensar eso. Voy a pensar que vamos a tener un partido complicado y a ver nosotros cómo vamos a responder a eso. Pepe está aquí, ahora está mejor, ha estado lesionado bastante, estaba fuera bastante tiempo, y ahora está mejor, está recuperado, y él está contento. Cada vez que vamos a ganar, que vamos a sumar puntos, va a ser importante. Y como tú decías, es verdad que es un campo muy difícil, yo creo que no va a ser el único campo complicado donde vamos a tener que viajar. Pero es el siguiente, es el de mañana, y de todas formas este equipo no lo van a poner de cualquier manera complicado, difícil para nosotros. Pero lo bueno es que nosotros hicimos una gran semana, y Lucas lo está haciendo bien. Y hay otro que puede también hacerlo bien. Por eso que somos un grupo completo, que somos un grupo con 24 jugadores, que está a disposición del equipo, que está siempre entrenando a tope y que está bien físicamente, y yo puedo tirar de todos. Está metido en lo que hace, claro que luego, si tú me preguntas, él quiere jugar más, y como todos los jugadores, es normal. Pero te digo que desde ahora, a final de temporada, él va a tener minutos. Yo estoy satisfecho, y él puede dar un poco más, claro, que él lo está haciendo bien, que sabemos el jugador que es, que es un jugador determinante. Yo creo que la posición, de todas formas, de Cristiano, donde él se encuentra, bueno, su mejor sitio, para decir, en el campo, es a la izquierda. La asociación de Cristiano y Karim, queremos, pienso que de todas formas, el que quiera este club, sabemos, y ellos saben que puede dar más, y necesitamos más de ellos, pero al mismo tiempo, yo creo que entrena bien, y que esto es una cuestión de un partido, un partido, ver a Cristiano y Karim marcar. ¡Gracias!